Una nueva temporada está a punto de iniciar, y nada como los equipos ingleses para abrirla. Un partido por la Community Shield entre el Manchester City de Guardiola y el Manchester United de Ten Hag. Pero, ¿realmente el City se merecía este título? Analicémoslo. Primero, hablemos de los sistemas de juego. El City salió con el 4-2-3-1, pero que más adelante se convertiría en una línea 3 con el famoso cuadro en la mitad de la cancha, con Rico Lewis ingresando a la mitad de la cancha. Pero de eso hablaremos más adelante. Por su parte, el United también usó el 4-2-3-1, pero con una rotación bastante importante, y era que tenían de delantero a Bruno Fernández en el papel. Pero que realmente iba a actuar como un segundo delantero, permitiendo atacar con sus extremos mucho más cerrados más adelante. Así que el partido iniciaría, y el equipo que primero iba a proponer era el Manchester United. Esto acumulando muchos hombres en el carril central, así dándole espacio por las bandas tanto a Rastford como a Diallo, cuando iban a pasar totalmente por las espaldas de los laterales. Y empezamos a darnos cuenta de la superioridad que iba a generar precisamente el Manchester United en el carril central. Normalmente se iban a generar 4-3 cuando alguno de los volantes del Manchester City no regresaba bien, iban a quedar mal parados en ese carril central. Así el United tuvo varias oportunidades donde tocó el balón con tiempo en la mitad de la cancha, y luego progresó hacia una banda donde Rastford o Diallo podían rematar de cara a portería. Pero el Manchester City no se quedaría atrás, por lo cual explicaremos el cuadro del Manchester City en la mitad de la cancha. Para esto Lewis se iba a incorporar a la mitad de la cancha, pero para que no se acumularan jugadores muy cerca al balón, Kovacic iba a subir mucho más, McCarthy se iba a posicionar mucho más hacia la derecha, y O'Reilly se iba a correr hacia la banda izquierda. En este momento ya iban a mantener un cuadrado en la mitad de la cancha para hacer superioridades, pero atrás iban a mantener una línea de tres mucho más organizadas, con Rubén Díaz de stopper a Kanji corriendo a la banda derecha, y Bardiol sobre la banda izquierda. Esto iba a ser beneficioso para el Manchester City, porque cuando el City iba a salir con el balón jugado, iban a haber marcas de hombre a hombre a sus tres centrales, pero ¿dónde estaba la superioridad? En el cuadrado, ya que siempre uno de los dos pivotes estaba libre para poder recibir el balón. Tanto Lewis como O'Reilly iban a tener una superioridad y más tiempo para recibir, ya que es y Mason Mount. Tapaba la línea con O'Reilly, el balón iba a salir fácilmente con Rico Lewis, o si pasaba al revés, el balón iba a O'Reilly. ¿Qué pasaba si en cambio tal vez el jugador que presionaba el cuadrado era Bruno? Pues el balón le llegaba a uno de sus centrales, y este ya tenía tiempo para salir jugando o conducir el balón. Y es que lo que principalmente vimos en el Manchester City fue sacar el balón jugado y poder conducir en la mitad de la cancha, ya que tenían una marca y no había opción de pase, pero entonces el City contraatacaba esto, conduciendo el balón y avanzando metros con el balón pegado al pie. Pero que hayan hecho el cuadrado no significa que hayan hecho todo bien. Y es que nos dimos cuenta en este partido que el Manchester City aún no está en el ritmo que quisieran estar. Porque generaron un bloque alto, subieron la avenida defensiva muchas veces, pero realmente no presionaban al ritmo que la línea defensiva los marcaba. Por lo cual entonces el Manchester United podía tocar el balón con mucho más tiempo porque no iban a tener presión, el City no los iba a presionar instantáneamente en la mitad de la cancha, pero al tener una línea avanzada, Bruno Fernández, el jugador que tenía el balón, iba a tener tiempo para lanzar esos balones largos que les iban a generar peligro a las espaldas de los centrales. Y esto se da principalmente porque los centrales empujaban, subían, pero los volantes del Manchester City no presionaban. Por lo cual se generaba tiempo para pensar del Manchester United para lanzar esos balones y generar riesgo de cara a portería. ¿Sabes que puedes ganarte dos bonos de 30 euros solo por participar en una liga fantasy? La descripción es totalmente gratis. Acá competirás contra toda la comunidad de la pizarra del profe para saber quién es el entrenador que más sabe de fútbol en cuanto a la Premier League. Prepara tu mejor once y hazlos puntuar según el rendimiento que ellos tengan en el partido. Así que regístrate gratis con el link que tienes en la descripción y ficha a los mejores jugadores que creas que van a rendir cada jornada para poderte llevar increíbles premios. Pero el partido empezaría a cambiar luego de unas sustituciones. Las sustituciones más importantes fueron el ingreso de McTominay por Mason Maud, la de Garnacho por Diallo y la de Bernardo Silva en el Manchester City por Maquiatty. Pero los equipos no se iban a posicionar de la misma manera. En este momento nos empezamos a dar cuenta como entonces McTominay pues se posicionó donde estaba Maino. Maino se posicionó como media punta y Garnacho sí se iba a mantener por la punta derecha. En cambio Bernardo Silva era un jugador que siempre iba a estar rotando en las posiciones entre Bob y también entre Doku que siempre iba a estar posicionándose en lugares distintos para no quedarse fijados siempre entre los dos pivotes defensivos que acababan de entrar para el Manchester United. Por lo cual entonces el United empezó a jugar mucho más vertical. Empezó a posicionar mucho más retrasado tanto a Maino como a Bruno Fernández y posicionó bien pegado a las bandas a Rastford y a Garnacho. Esto para que el Manchester City saliera a presionar y que cuando saliera a presionar no tuviera gente en el carril central. Con esto se confiaban pero las carreras laterales eran las que iban a generar peligro para el Manchester United ya que iban a tener mucha más gente en el carril central con Bruno Fernández incorporándose a la mitad de la cancha y lanzando balones largos a los extremos que se posicionaban bien abiertos pero que iban a atacar la espalda de los centrales más no de los laterales. Por lo cual terminaban sorprendiendo siempre al Manchester City y generando opciones de riesgo. Y es que precisamente el United encuentra el primer gol de esta forma. encuentra la línea de 3 del Manchester City bastante adelantada y puede hacer fácilmente un 4 contra 3 contra esa línea ya que Maino y Bruno se juntan en el carril central y vienen por las bandas tanto Garnacho como Rastford. Y con esta superioridad lo que hacen es arrastrar marcas cuando el balón le llega a Garnacho. De esta manera se generan superioridades, las marcas se van hacia los jugadores que están libres y Garnacho tiene tiempo para poder sacar el remate y poner el 1-0 a favor del United. Tras esto parecía que el United se iba a llevar el título ya que tras el gol se posicionó con una línea de 5 incorporando a Casemiro en la línea de los centrales no permitiéndole llegar con el balón tocado al área al equipo del Manchester City. Pero ellos encontraron una solución y fue a arrastrar marcas con Haaland. Haaland empezó a arrastrar marcas en el área para que todos se fueran con él y ingresó desde la parte contraria Bernardo Silva que ingresó muy solo por la parte de atrás siendo el más bajito y logrando cabecear un balón que colgaba a Bob y que con esto empataba el partido en los minutos finales del encuentro. Tras esto se irían a penales para definir quién se llevaba la Community League, si el de United o el City. La mayoría de los cobros fueron excelentes menos el de Johnny Evans que no logró decidirse si pegarle potente o colocado y terminó volando el balón. Por lo cual entonces a Kanji liquidaría el partido en la tanda de penales dando el título al Manchester City de Pep. Pero no dejando un buen sabor de boca para los hinchas del Manchester City que no vieron a su equipo jugar de la mejor forma posible. Así que con este partido le damos inicio a la temporada 24-25. Vamos a ver cuáles son los equipos de revelación y cuáles van a ser los de excepción. Así que si quieres conocer las tácticas de tus equipos favoritos y de los partidos más importantes de la temporada recuerda suscribirte. Y nada, quiero darle las gracias porque ya somos más de 30.000 personas en el canal. Estamos creciendo cada vez mucho más. Así que realmente gracias por este apoyo Yo sé que ustedes siempre vienen acá a aprender y por eso hoy les vengo a contar que la mayor universidad digital del mundo según Forbes que es TESH Universidad Tecnológica les va a ofrecer a todos ustedes un cupón de descuento increíble en diplomados, máster, cursos y demás. Por ejemplo, en este momento yo estoy cursando un diplomado en cuerpo técnico y coaching en el fútbol y lo mejor de todo es que es 100% virtual. Así que si quieres tener un diploma de la mayor universidad digital del mundo sea para empezar a trabajar en el mundo del fútbol para mejorar tus ingresos esta es tu oportunidad. Así que abajo te estaré dejando el link y el código personalizado para que lleves un descuento increíble y vayan a la descripción para que mejores tu hoja de vida con la mejor universidad digital del mundo. Gracias. 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 Gracias.